Música Continuamos con la clase de conducto postural Para ello, en este apartado solo vamos a necesitar una pica, un palo de escoba, sin su cabezal y a nosotros mismos Bien, vamos a comenzar trabajando un poquito con nuestra espalda, ¿vale? Para ello vamos a estar caminando durante un minuto, elevando bien nuestras piernas Intentando utilizar nuestros brazos e intentando mantener nuestra espalda bien recta Como decíamos al principio de esta clase, el problema que tenemos muchas veces es que vamos encolvados hacia delante Muchas veces nos manda a lo mejor ir con las dedillas arriba y al final acabamos torcidos O si utilizamos la pared para ayudarnos, muchas veces acabamos apoyándonos en ella torcidos Para ello, no vamos a utilizar ninguna pared Vamos a ir caminando como si fuésemos militares, ¿vale? que están paseando Entonces vamos a ir durante un minuto elevando las rodillas No hace falta elevarlas muy arriba Lo que buscamos es mantener bien nuestra espalda y ese juego de brazos Entonces cuando va la pierna derecha va al brazo izquierdo, cuando va la pierna izquierda va al brazo derecho Y tiene que ser un movimiento Atrás y adelante con la espalda recta, ¿vale? Muy bien, pero estamos Comenzamos, venga Vamos a estar durante un minuto, lo más importante es ir haciéndolo Si tuviésemos un espejo delante sería incluso mucho mejor porque seríamos viendo Si nos vamos torciendo al lado o si os pusieses este lado podéis ver si os torcéis hacia delante Es muy importante ir cogiendo ese movimiento e intentar trasladarlo luego cuando podamos salir a la calle Para nuestro día a día a la hora de caminar Diez segunditos Perfecto Soltamos un poco piernas Vamos ahora a hacer lo mismo pero con talones al culo, ¿vale? Vamos ahí Ahí, va a ser ahora mucho más tranquilo Aquí ahora lo que buscamos simplemente es controlar ese movimiento sin pegar tirones de espalda hacia atrás a la vez que hago el movimiento Entonces, ahora sí podemos tener si queréis una mano aquí Pero si queremos mejorar mucho más nuestro tono muscular en la espalda y controlarlo Tenemos que intentar hacerlo quietos, ¿vale? Controlando bien nuestra espalda No tenemos prisa, como os digo Lo importante es hacerlo bien y con tranquilidad Podéis tener las manos en la cintura o sueltas Y vamos a ir, elevo una, elevo otra Elevo una, elevo otra Lo eleváis todo lo que podáis durante un minuto ¿Estamos listos? Comienzan a la atribuir Gracias. Un poquito más. Mantener bien, recta, vuestra espalda. Perfecto. Bien, continuamos. Para el siguiente tramo de ejercicios vamos a utilizar una pica o un palo de escoba sin su cabezal. Vamos a empezar haciendo unos ejercicios de movilidad de nuestros brazos, ¿vale? Hay que intentar, como os decía en el clip anterior, segmentar nuestro movimiento para no utilizar grupos musculares que no necesitamos a la hora de realizar los movimientos que hacemos en el día a día. Para ello vamos a empezar con nuestros brazos. Vamos a llevar las manos adelante y al pecho. Pero no quiero que vayamos rápido, ¿vale? Porque si vamos rápido, a lo mejor descontroláis un poquito vuestra espalda. Vais yendo avante y atrás. Me veis que estoy así a la vez que estoy haciendo el movimiento porque al ir rápido voy teniendo que equilibrarme, porque voy cambiando el centro de gravedad. Dentro de lo que es el control postural, el equilibrio tiene un componente bastante importante. Entonces, como vamos a cambiar el centro de gravedad, tengo que intentar ir con tranquilidad para no cambiarlo de forma brusca, para no ganar inercia. Nos va a ayudar también la colocación de nuestras piernas. Muchas veces, oiréis que dicen, cuando hacemos ejercicios de fuerza, a lo mejor con peso y todo eso, que hay que flexionar un poco las rodillas. El mayor problema no es que yo tenga las rodillas rectas, ¿vale? Si no, que las suelo tener bloqueadas, suelo tenerlas ancladas atrás, con lo cual ya no va más. Y, entonces, eso no es bueno. Entonces, con flexionarla no es tan poco como a veces la gente, veis, que se pone así. O así, entonces, está trabajando el cuences de una forma increíble. Es simplemente tener las piernas sueltas para ayudarnos a equilibrarnos. Y luego ya bajará o subirá, dependiendo de la necesidad que tengamos para equilibrarnos. Nosotros vamos a tener, como os digo, las rodillas sin bloquear, ¿vale? Que es un poquito doblada, pero es nada. Yo, en vez de tenerlas y recta, simplemente un poco doblada. No es más cuando os dicen que doblemos las rodillas para hacer algunos ejercicios. Desde aquí vamos a ir adelante y al pecho, intentando que el resto del cuerpo no se mueva. ¿Vale? Yo me coloco, pero la otra vez lo veamos, intentando que mi espalda no se mueva, que mis piernas no se muevan. Quien va a trabajar ahora son los brazos. Vamos para allá. Vamos a ir ahora del pecho hacia arriba, pero ahora tenemos que tener cuidado de no mover nuestra espalda hacia donde no debemos, ¿vale? Porque al llevar hacia arriba, lo que la gente lo que hace es, lleva la espalda hacia atrás. Yo de estar aquí recto, he cambiado y he llevado la espalda hacia atrás. Tengo que intentar todo lo contrario. Esto no se mueve y lo único con lo que tengo que tener cuidado es con la nariz para no darle al subir. Y esto sube y baja, pero de forma controlada. Vamos a trabajar con nuestros brazos, de forma segmentada con nuestro cuerpo, utilizando únicamente lo que necesito, que son mis hombros, intentando no movilizar el resto del cuerpo. Vamos ahora con el siguiente, que sería por nuestra espalda. Yo voy a llevar hacia atrás, pero tengo que intentar que no sea moviendo mi cadera, ¿vale? Porque aquí no es el tronco, es la cadera la que se está moviendo. Tengo que intentar que sea tranquilo. ¿Y cómo vamos a hacer? Vamos a llevar hacia atrás, arriba, bajo por la zona lumbar y por el glúteo. Hacia atrás, arriba, zona lumbar, glúteo. ¿Vale? Y vamos a ir con tranquilidad intentando no mover el resto del cuerpo. Venga, vamos allá. Me quedo de lado. Atrás, arriba y bajo. Atrás, arriba, 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 bajo. Una más. Atrás, arriba, bajo. Muy bien. Vamos a continuar. Ahora, habrá un ejercicio que nos viene muy bien para trabajar piernas, para trabajar brazos y también para recordar un poco cómo se cogían, cómo se dejaban las cosas del suelo, cómo hacíamos en la primera o segunda clase, que explicábamos cómo dejar una cosa desde abajo hacia arriba en una estantería, por ejemplo. Ya sea un peso muy pesado o un peso pequeño, que dejamos en el suelo o que cogemos del suelo, lo más importante siempre, doblar nuestras rodillas. Entonces, vamos a hacer un ejercicio que yo le llamo el ejercicio de anteropilia, que va a ser, voy a tener en el suelo el palo de la escoba, ¿vale? Y yo voy a cogerlo, llevarlo al pecho y llevarlo arriba, pero tenemos que hacerlo con una técnica buena, con una técnica en la cual vamos a ir moviendo nuestro cuerpo en función de las necesidades, que es lo siguiente. Yo tengo las piernas abiertas un poco más de nuestra cadera. Desde aquí, como para coger cualquier peso, doblo rodillas, espalda baja, recta, ¿vale? Cojo, subo de piernas y llevo al pecho. Y desde aquí, arriba, ¿vale? Repito, de lado. Yo tengo las piernas abiertas un poco más que la distancia de la cadera. Desde aquí, con espalda recta, doblo, cojo, arriba, arriba, ¿vale? Y desde aquí, vuelve al pecho y vuelve abajo, con espalda recta. Es muy importante, siempre eso, ¿vale? Y recordaros que no puedo coger un peso doblando la espalda y las piernas estiradas. En este caso es un peso pequeño, pero influye exactamente igual. Pasamos para allá, venga. Tenemos el palo de suelo, piernas ligeramente abiertas y vamos. Abajo, con espalda recta, subo de piernas, llevo el pecho, bajo un poco, arriba. Vuelvo el pecho, doblo, abajo y arriba. Y todo ello con mi espalda lo más recta que pueda. Abajo, al pecho, arriba. Arriba, al pecho, abajo con mi espalda, bien recta. Abajo, al pecho, arriba. Si alguno por lo que sea no pudiese agacharse tan abajo, a por la pica, puede dejar al lado de una silla y lo bajamos y lo cogemos de la silla, ¿vale? Abajo, arriba. Abajo, al pecho, un poco abajo, arriba. Y volvemos. Abajo, al pecho, abajo, arriba. Pecho, abajo. Otra vez. Abajo, al pecho, abajo, arriba. Perfecto. Vamos con el siguiente movimiento. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir con nuestros brazos haciendo un movimiento circular, ¿vale? En forma de semicírculo, lateralmente. ¿Cómo? De la siguiente forma. Yo voy a ir moviendo mis brazos, pero intentando que el resto del cuerpo no se mueva, ¿vale? Y vamos balanceando a un lado y al otro, que es la pica. Intentando mantener vuestra espalda bien recta. Ahora vamos a trabajar un poquito con el tronco, porque esta vez el semicírculo lo vamos a hacer alrededor de nuestra cintura. ¿Cómo? Yo voy a llevar a un lado, al otro. A un lado, al otro. Siempre tengo que tener cuidado con las rodillas. En este movimiento no puedo ir a lo loco de un lado y al otro porque me podría hacer daño en las rodillas o incluso en el tobillo. Entonces, con las manos separadas de nuestro cuerpo más o menos, la distancia de una mano y voy a un lado y al otro. Bien, vamos ahora con el último de brazos dejamos la pica a un lado y vamos a hacer círculos con los dos brazos a la vez. ¿Vale? Yo voy a ir dibujando círculos haciendo el máximo movimiento que pueda con mis hombros delante. Van a ir las dos a la vez en el mismo sentido. Lo más importante, intentar no andar moviendo vuestra espalda. Si os dais cuenta de aquí, llevo lateral atrás, lateral adelante. Pues yo tengo que intentar que eso no se mueva, que de aquí todo lo que es para abajo, para arriba no se mueva, o se mueva, de los hombros hacia afuera. Vamos allá. Moviendo. En el otro sentido. 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 Y vamos ahora a estirar un poco. Colocamos las dos manos en la pared, colocamos la pierna derecha atrás, la pierna izquierda atrás y apoyando los dos talones vamos bien adelante con la cadera. Desde esta posición doblamos un poco la rodilla derecha, sin levantar la puntera del pie del suelo, ¿eh? Cambiamos, estiramos la derecha, doblamos la izquierda. Muy bien. Vamos a abrir bien las dos piernas. Vamos con las dos manos a la cintura. Doblamos un poco la rodilla derecha y la izquierda queda extendida, ¿vale? Lo que tengo que hacer es bajar bien recto hacia adelante, espalda recta, no tenéis que estirar por aquí. Cambiamos la otra, doblamos la izquierda, mantenemos la derecha extendida y con la espalda recta vamos adelante. Muy bien, manteniendo las manos a la cintura y las piernas abiertas ligeramente, vámonos con la espalda bien atrás. Tronco a la derecha, a la izquierda, brazo derecho por delante, estirado, agarramos el codo por debajo y tiramos hacia el lado izquierdo. Cambiamos, brazo izquierdo por delante, agarramos el codo por debajo y tiramos hacia el lado derecho. El brazo izquierdo, perdón, brazo derecho por detrás, agarramos del codo y tiramos hacia atrás. Cambiamos, ahora brazo izquierdo, agarramos el codo y tiramos hacia atrás. Si alguno o alguna no puede, puede empujarlo desde delante. Agarramos la cabeza, tiramos hacia abajo. Agarramos el codo, tiramos hacia la derecha, agarramos hacia la derecha, agarramos hacia la izquierda. Agarramos hacia la izquierda, tiramos hacia atrás. Bueno, pues entonces, un buen trabajo, continuamos con el siguiente clip de vídeo, hasta ahora.